De pequeño nunca se hicieron los lujos Nacimos en la calle No creemos en la suerte ni en los brujos Mucho código y no entramos en los detalles Sábame a donde somos y pa' donde vamos Tenemos la fe y por eso aquí estamos Esperando que demos el boom Cabrón estamos en la vuelta Si se pegan le damos el zoom A los enemigos le damos el boom Nos mantenemos siempre en alerta Cuando baby adentro de la alberca Los cohetes siempre están secas La baby es blanquita como la melca Esperando que demos el boom Si se pegan le damos el zoom Sin tenis nuevo para ir pa' la escuela Pero siempre la bendición de abuela Un plato de arroz con habichuelas De chamequito se bajó si en la escuela Porque todo el mundo quiere una cadena Pal de ticket y una jorda nueva Un perfume pa' impresionar a la nena Ahora vestirme de noche Toma y como janguiendo a los 12 Cuidado que tú no te escuches Con la bolina al lado del coche Papi te cuidao que no te escuches O te levanto pa' dentro del coche Papi te cuidao que no te escuches Esperando que demos el boom Cabrón estamos en la vuelta Si se pegan le damos el zoom Pa' los enemigos le damos el boom Pa' los enemigos le damos el boom No mantenemos siempre en alerta Cuando baby adentro de la alberca Los poetes siempre están secas La baby es blanquita como la melca Esperando que demos el boom Si se pegan le damos el zoom Esperando que demos el boom Pa' los enemigos le damos el boom Si se pegan le damos el zoom Si se pegan le damos el zoom Si se pegan le damos el zoom Subtitulado por Jnkoil